hola amigos yo soy sol y bienvenidos a un vídeo nuevo y bueno el día de hoy estoy súper feliz súper contenta emocionada acabo de conocer unas personitas súper 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 buena onda súper son increíbles que se dedican a lo mismo a realizar vídeos entonces y igual son de la misma ciudad que yo y pues bueno nos pusimos en contacto por medio de whatsapp nos hemos conocido un poquito mediante mensajitos videollamadas y el día de hoy nos vamos a conocer en persona así que estoy súper emocionada y quiero compartirlo con ustedes así que pues bueno ustedes van a venir con nosotros así que pues vamos acompáñenos hola aquí ya vamos a rumbo a conocerlas así que estábamos muy muy emocionadas y nos vamos a mojar dicen esperamos que no y bueno aquí ya subimos al taxi vamos rumbo a conocerlas estamos súper emocionados pues bueno les muestro un poquito del recorrido bueno esto es la calle enrique pues haya está adornado para las fiestas patrias entonces bueno ahorita vamos a encontrar a las hermanitas entonces pues bueno miren qué bonito ahorita están para las fiestas patrias estos adornitos miren aquí pueden encontrar está en la calle enrique pues miren aquí pueden estar encontrando ese tipo de accesorios y bueno amigos ya estamos en la famosísima plaza lerdo que está ubicada en la capital de jalapa y aquí pues estamos esperando a las personas muy especiales que ahorita van a conocer que pues también se dedican a lo mismo a un costado de nosotros se encuentra la el palacio de gobierno si logran notar en la donde se encuentra en la campanita es donde nuestro gobernador sale a dar el grito entonces pues bueno a un costado a nuestras espaldas se encuentra la famosa catedral y se dan cuenta cuenta sólo con una torre cuentan leyendas se supone que no terminaron de construir la torre porque cuentan que debajo se encuentran túneles entonces pues bueno esos son rumores que hay no pero bueno es un gusto estar aquí con ustedes y poder mostrarles un poco de nuestro bello jalapa la iglesia y vean está muy muy bonito esa es la entrada principal bueno ya que nuestras hermanitas aún no llegaban nosotros quisimos venir a enseñarles un poquito de cómo es la iglesia por dentro y pues está muy bonito también saliendo de aquí los vamos a llevar a un pequeño recorrido que es el callejón del diamante y pues bueno esto es más adelante mientras disfruten un poquito de este panorama lo que estamos viendo en este momento es el santuario y pues vean la verdad está muy bonito quien no conozca la catedral los invito a que vengan está muy bonito y pues bueno vean aquí es en la catedral metropolitana de jalapa y aquí se encuentran los restos de san rafael guisar y valencia y lo conmemora en el 24 de octubre quien fue el quinto obispo de veracruz y bueno aquí estamos en el famosísimo callejón del diamante que aquí podrás encontrar variedad de artesanías realizado por manas jalapeñas vean aquí puedes encontrar cualquier tipo de artesanías y pues bueno recuerda que en tu visita llevarte algún recuerdo de aquí y pues también apoyar el comercio local y bueno aquí les doy un pequeño recorrido express ya que pues las hermanitas aún no llegaban pero y nosotros nos quisimos aventurar a mostrarles un poquito lo que es el callejón del diamante pero aquí ya vamos muy rápido ya que se estaba soltando lo que es el agua y pues bueno miren amigos se vino el agua y ahorita vamos a cruzar miren ellos son las personitas con las que les dije que iba a ver y miren aquí viene con su familia miren amigos estamos en los lagos cambiamos de plan y bueno aquí pues ya nos están trayendo la orden que pedimos y pues aquí ya estábamos botaneando un poquito y todo muy a gusto allá está nuestra amiguita nuestra hermanita Sarai trajo unos sándwiches que ya no estamos comiendo y trajimos unas botanitas y bueno aquí les muestro a mi esposo mi hija ahí está la hermanita Sarai es un amor igual que la hermanita Naomi y pues estamos todos muy a gusto felices de poder conocernos y pues bueno buen provecho para todos y bueno amigos estoy con ellas estoy con mis amigas miren bueno puedes presentarte me llamo Naomi soy del canal Clarisa Bebe apenas la acabo de abrir la pueden seguir como Clarisa Bebe y estamos con la hermana de Charly hola hermanitos ¿cómo están? para los que no me conocen me llamo Sarai me llamo Sarai vayan a seguirlas muchas gracias y estamos con la hermanita hermosa aquí estamos entonces pues suscríbanse por favor a su canal y el de ella también sí 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 suscríbanse son un amor de personas así que pues también síguenos en TikTok sí 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 abajito voy a tratar de dejarlas o aquí por pantalla las redes sociales de ellas y pues bueno para que vayan a seguirlas y pues nuestras parejas están allá pero no quieren salir así que y estamos en los lagos así que pues bueno nosotras seguimos y vamos a seguirlas enseñando qué vamos a seguir haciendo entonces pues bueno vamos gracias y bueno miren aquí estamos en los lagos miren aquí nos encontramos en los lagos y pues ahí están las letras de Jalapa y bueno ahorita vamos a rentar estos carritos y pues vamos a hacer un pequeño recorrido por eso amor aquí están va adelante Naomi para allá aquí vamos y pues vamos a ver es la primera vez que nos subimos así que vamos a darle aquí vamos está algo durito pero es la primera vez así que pues está divertido aquí tenemos lo que es el bueno porque si no nos vamos derecho ahora ahora sí con cuidado la actividad que realizamos fue el subirnos a unos triciclos cada familia se subió en uno son cada familia son un amor una hermosísima familia también en este parque hay diferentes personajes como pueden lograr ver y en donde sus pequeños pueden venir a tomarse sus hermosas fotos y pues sí está bien cansado está bien cansado pero vean qué hermoso se ve qué tal si volamos está bien cansado estoy harto sí amigos está súper cansado a esta velocidad mi hija no está cansada a esta velocidad sería que malamente nos alcanza para dos vueltas la verdad vean ¿a poco no está muy bonito aguas agárrate agárrate bueno ya no pudimos ir porque a aquel lado ya me parece que está cerrado pero en aquella así como se logra ver hay juegos para niños y ahorita vamos de regreso ya a dejar la bici no sé si van a esto por favor está muy pesado no? está muy muy cansado mi hija dice que sí pero la verdad está muy cansado ¿verdad? ustedes cómo estuvieron ¿cómo la sintieron? mira yo al principio muy bonito y todo pero no después ya no podía yo es muy cansado ¿verdad? y mi niña ganó sí la niña ganó felicidades dile felicidades amigas es muy cansado la verdad aquí es un pequeño parque acuático en donde familias y sus pequeños vienen y disfrutan de pues del parquecito ya solo nos quedamos nosotras aquí venden como juguetitos accesorios este es un pequeño parque que sea en los lagos hay mesitas donde les pueden convivir vean amigos aquí es un parquecito que dice juegos venden como que accesorios pulseritas juguetes y todavía está abierto lo que es el parque entonces pues vean muy bonitos los juegos aquí estamos en la parte de afuera de aquel lado hay brincolines entonces miren qué padre aún está abierto el parque vean qué hermoso se ve vean 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 mi hija disfrutó muchísimo los juegos ya que tenía algo de tiempo que pues no salíamos y pues ella es encantadísima el parque aún no lo cerraban así que pues pudimos jugar ella pudo jugar y divertirse pues un ratito aunque sea y el parque se logra ver así la verdad está muy bonito vean y bueno amigos hemos llegado al final del video les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo en verme y de verdad también les quiero agradecer a las hermanitas que se tomaron el tiempo para poder conocernos reunirnos son mega increíbles que la verdad agradezco poderlas conocer y pues la hermanita Sarai a mi hija le dio un detallito que la verdad se agradece muchísimo muchas gracias hermanita le dio una carterita a mi hija y aguardó su dinero pero en cuanto llegamos a casa y una diadema que ella también la realizó entonces a mi hija le encantó muchísimo y pues muchísimas gracias y pues bueno el video ya llegó a su fin nos estaremos viendo en el siguiente video los invito a que se suscriban a que me ayuden a compartir a que me ayuden a darle like de verdad se los agradecería inmensamente y también a que se unan a esta familia vayan a seguir a sus canales porque ellas hicieron videos así que pues por allá también tienen contenido entonces pues bueno nos estaremos viendo en el siguiente video muchas gracias hasta luego exclusion a o a a a a a a a a Gracias por ver el video.